Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Escuro, mi compañero, Fernando Peña, vamos a hacer una técnica de defensa personal de lino-larmo intermedia, es un poquito más complicada que las antilobes, lo que es de un abrazo, vamos a salir de un abrazo, ok, vamos, vamos a hacerlo nuevamente, pegarlo, tendremos un atento subredado, pegó los manos, sueldo, con las guardabarrilla, pegó los manos, caído los manos y cagó los manos, y para atrás de vuelta, ok, muy bien, ahora vamos a hacer un poquito más continua, vamos, listos, no, fm, 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 isa, es una técnica de todo intermedio, vamos, el otro lado, ¡Gracias por ver el video!